Yo estaba aguitado de la mente y corazón Fui a echarle unos tragos o inundarme en el alcohol Una botellita junto a mi plumito Arrumpí tus fotos y de nada me sirvió Yo estaba aguitado de la mente y corazón Fui a echarle unos tragos o inundarme en el alcohol Una botellita junto a mi plumito Arrumpí tus fotos y de nada me sirvió Salí con amigos y olvidarme de tu amor Fui a echarle unos tragos y ya me tomé diecios En el entrenamiento hizo sonar nuestra canción Mi cabeza pide que la cante a tu pulmón Y a tu mente creo que no te eres mejor que yo Y en el Instagram creo que ya te falta un seguidor Hoy me puse pedo por olvidarme de tu amor Y también ya pedo te compuse esta canción Tú solo con tus besos me quedé esta noche Los bellos recuerdos y cero reproches Corré de whatsapp y a la conversación Apague los datos y enseguí un avión La cruda me comilla de esta pelote Hoy sigo la pena hasta la medianoche La madrugada yo no pienso en ti Llega la mañana y tú no estás aquí ¿Quién más? ¡Puro rector chiquitita! ¡Puro rector chiquitita! Y me puse pedo por olvidarme de tu amor Y también ya pedo por olvidarme de tu amor Y también ya pedo te compuse esta canción Solo con tus besos me quedo por olvidarme de tu amor Llega la mañana y tú no estás aquí ¡Puro rector chiquitita!